A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Bienvenidos a esta emisión especial de Código Abierto. Hoy vamos a estar conversando, o mejor dicho, vamos a ver en su totalidad el foro que hiciéramos los periodistas de telecomunicaciones el día 13 de octubre, donde conversamos varios tópicos, entre ellos televisión satelital, desarrollo de internet en Venezuela y un poco la fotografía del sector en nuestro país. Intervinimos Arcídez León, Arnaldo Espinosa, Edgar Rincón, William Peña y este servidor Fran Monroy. Agradecemos al colega Edgar Rincón y a sus patrocinantes, también a la página IT News de Latinoamérica, por habernos cedido este video y por haber permitido que estuviera en nuestro canal de YouTube. Así que, sin más, para aquellos que no pudieron verlo, para aquellos que no pudieron estar presentes, o que el internet les hubo una semana pasada, ahora pueden verlo en su totalidad, aquí, en Código Abierto. Bienvenidos todos, Edgar, por favor. Sí, vamos a darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Esto es una iniciativa que estamos llevando adelante propiamente la fuente de tecnología. Esto se va a hacer recurrente en varios momentos. Hoy lo está organizando IT News. La semana siguiente lo va a estar coordinando ITC Andino, también Arnaldo, William Peña, y vamos a estar trabajando todos por esta fuente de tecnología. Voy a compartir en mi pantalla para una pequeña presentación para comenzar este chat. Ok, ¿me confirman que se ve bien? Sí, se ve bien. Ok, lo que hemos querido es que un grupo de comunicadores y pequeñas de las fuentes de tecnología traten de hacer un análisis de lo que está pasando en las telecomunicaciones en Venezuela. Conocer de qué se trata, por dónde van, qué debemos esperar y cómo está funcionando el mercado. Esto es un evento donde van a estar participando Alcides León, quien es comunicador especializado en tecnología y ingeniería en computación. Su cuenta de Twitter es Aleón1969. Arnaldo Espinosa, quien es periodista, es ex jefe. Si te gusta ser ex, es jefe de medios digitales, extinta Cadena Capriles, ex jefe de Redacción de La Patilla, El Estimblo y de Ecoavisa. También va a estar con nosotros Fran Monroy, que tiene algunos problemas de comunicación en este momento, porque está en Valencia. Él es periodista especializado en informática, telecom y conductor de código abierto. También va a estar Jorge Espinosa, que está también intentando comunicarse. Ya pronto estará con nosotros conectado. Es periodista experto en temas de TIC y telecom. Manejó mucho la fuente de tecnología y aún la maneja desde el punto de vista regulatorio. Por supuesto, William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones, ancla de Tecnofinanzas por Fede Cámara Radio. Su cuenta William PM. Y el hijo de Anita, Edgar Rincón, va a tener la misión de la conducción de este foro que vamos a estar realizando. Todas las preguntas que quieran realizar, las podemos hacer por el ícono de Question and Answer. Y ahí las vamos a tener. Y si no nos da el tiempo de responderlas, nosotros vamos a enviar un correo. Lo primero es, las opciones emitidas en este presente evento son responsabilidad exclusiva de quienes las emitan y no representan en ningún caso la opinión de los patrocinantes y el resto de los participantes. Ok, veamos un poquito de qué se trata esto. Esto es, según las cifras de Conatel, ¿cómo está el mercado de la telefonía celular en este momento? Movilnet, con el 10,7% del mercado, redondeando en los números. Digitel, con el 24,6% del mercado. Y Movistar, con el 62,7% del mercado. Estas son cifras arrojadas por el informe oficial de Conatel a diciembre del 2019. Esto, así se está moviendo ahorita el mercado, o es la gráfica que representa la totalidad de líneas móviles en Venezuela. Desde un pico, que pudimos estar hablando de 30 millones, ahorita estamos hablando sobre los 22, 23 millones de usuarios de telefonía celular de todas las operadoras. En relación a la televisión paga, la penetración de la televisión paga alcanza más o menos el 60% de los hogares venezolanos distribuidos de esta manera. CanTV, con el 11,1%, Intercable, con el 13,3%. Direct TV, o lo que se llamó Direct TV, hasta en diciembre del 2019, tenía el 48%. Net1, el 3,6%. Telefónica, el 7,0%. Y el resto de las operadoras que están suministrando televisión paga, presentan el 17%. En relación a la banda ancha, nosotros estamos viendo un total de bandas anchas, de bandas anchas, o de las líneas de bandas anchas, están alcanzando a 2010-19, los 2.500.000, 2.600.000, por allí está el número. Y la penetración, estamos hablando que está en alrededor de un 32%. Esa es la penetración, eso es lo que reflejan las cifras en este momento que oficialmente informó Conatel. Entonces, yo voy a parar de compartir y quiero que entonces comencemos este foro una vez haber hecho este escenario. Primero, Arnaldo, te doy la palabra a ti. Hiciste un informe sobre la situación de estos resultados que presentó Conatel. ¿Cuál fue el resultado que te dio a ti? Bueno, yo creo que lo más importante, Edgar, y amigos, buenas tardes, es la contracción del mercado, especialmente el mercado de la telefonía móvil celular. Un mercado que en cinco años ya había perdido 10 millones de líneas, 2013-2018, que había perdido el 100% de penetración y que solo en el año 2019 se contrae más del 30%, pierde 7 millones de líneas y el gran responsable de esa caída es Movilnet. La estatal no solo pierde más de 6 millones de líneas, sino que además pierde el liderato nacional en el share de mercado que tuvo por más de 15 años. Evidentemente, se ve la falta de inversión en la infraestructura de Movilnet, se ven los problemas que tiene para carga y recarga, para pagos, y se ve que no hizo la explotación correcta o no, nunca desarrolló realmente su proyecto de 4G LTE, una banda que ganó en el mismo concurso que ganó DirecTV y que ganó Movistar en el año 2015. Yo creo que eso es lo más dramático, pero hay algo muy importante que quiero acentuar con esto, que es que además esa desconexión tiene mucho que ver con la capacidad del venezolano de permanecer conectado y de permanecer informado. Como periodista de redacción, yo creo que es importante ver que solo haya 4 personas con telefonía celular de cada 10 venezolanos, nos habla de una situación donde puede no ser posible conocer todas las versiones de un hecho, puede no ser posible acceder a la información, y más aún, puede no ser posible incluso algo tan sencillo, porque hay una gráfica que no vimos allí, que es la gráfica de líneas fijas de telefonía, que es una gráfica que da muchísima pena, o sea, es un país que tiene 1.700.000 líneas fijas, cuando antes teníamos 4 o 5 millones, conexión total incluso con la familia, o sea, nos estamos desconectando, y como nos estamos desconectando, nos estamos dejando de informar. Eso es una consecuencia del desconectarnos, hay otras consecuencias, pero para mí eso es lo más relevante. ¿Afecta en algo quizás los procesos migratorios que ha tenido el pueblo venezolano, y que quizás refleja que muchos usuarios son de móvilnet, digo yo, que los que se han ido son de móvilnet? Es una lectura, ¿no? Sí, o sea, parte de la pérdida, y era un poco lo que habíamos reflejado, parte de la pérdida es evidentemente la diáspora, ¿no? La diáspora son 5,5 millones de líneas que perdimos, pero más allá, cuando tú tienes 17 millones de líneas perdidas en 6 años, es un promedio de casi 3 millones de líneas al año, ese no es el movimiento migratorio. Hay un pedazo, sí, un tercio se puede atribuir al movimiento migratorio, pero los otros dos tercios tienen que ver con capacidad de reposición de inventarios y de equipos para el usuario. Costos del servicio, los costos del servicio han aumentado en dólares. Lo vimos más acentuado en el segundo semestre del año pasado. Y prioridades, ¿cuál es mi prioridad? Yo puedo pagar, ¿puedo seguir pagando esta línea o no la puedo seguir pagando? Entonces, allí vemos cómo muchas veces la decisión es, pues, desconectar. Y esa es una decisión que, como les decía, trae otras ramificaciones en términos de acceso a la información y incluso de comunicación propia intrafamiliar. William, desde el punto de vista, tú que también manejas esos números, porque tú eres un tipo numérico, tú sacas las cuentas más rápido. Yo creo que he debido sentarme al lado tuyo en el colegio para que me ayudara con las matemáticas, que sacas muy rápido las cuentas. ¿Cuál es el análisis que tú haces de estas cifras que presenté y que son producto del informe de Conatel? Bueno, saludos primero a las personas que están conectadas. Tenemos más de 100 personas participando en estos momentos. La audiencia a la que le damos las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros y por escucharnos hablar un poco del sector. En principio, Edgar, el análisis que yo tengo es un análisis que va muy ligado a lo que fue convertir al sector de las telecomunicaciones en un conflicto político desde el año 2006-2007, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez renacionaliza a la CanTV y con ello comienza un proceso de deterioro absoluto del sector de telecomunicaciones. ¿Y por qué hablo del deterioro absoluto del sector? Porque si bien es cierto que entre 2007 y 2010, empresas como la CanTV, como Movistar, como Vister y como otras, mantuvieron un ritmo de inversiones, de ingresos importantes, ya comenzaba una especie, un esquema de paralización desde el punto de vista de la estructura del Estado o del gobierno en todo lo que era la posibilidad de que esto creciera. Y eso fue poco a poco mermando la capacidad de las empresas y llega el año 2010 cuando el gobierno de Hugo Chávez cambia la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que había sido aprobada en junio del año 2000 y eso le da un punto de inflexión al sector, un punto de inflexión que hoy estamos viviendo las consecuencias de ese punto. ¿Y por qué? Porque aunque no hubo gran transformación o reforma de la ley, hubo un artículo sumamente importante que fue cambiado, que fue el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en lo que en aquel momento se consideraba el sector como un sector de actividad e interés general que permitía que hubiese inversiones, ingresos, una gran competencia y que todos los venezolanos tuviésemos oportunidad de tener servicios adecuados a nuestras necesidades. Cuando hay ese cambio en el artículo 5 de la ley, inmediatamente que se cambie esa estructura a una actividad de servicio público, allí aniquilas al sector. ¿Y por qué lo aniquilas? Porque las telecomunicaciones, si bien es cierto, son indispensables para el desarrollo de un país, no son un servicio público, son un servicio básico. E incluso la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha decretado a las telecomunicaciones un servicio básico y hay una diferencia enorme entre considerar algo básico y algo público. Básico quiere decir que todos tenemos que tenerlo, pero que todos tenemos que pagar. Y público significa que puede ser gratis. Entonces ese esquema de gratuidad trajo como consecuencia las cifras que tenemos hoy. Un país con un deterioro enorme desde el punto de vista de infraestructuras, un país con una pérdida de usuarios y de conocimiento muy grande, y un país que no ve en el corto plazo una solución inmediata para todo el integral del sector. ¿Y por qué te lo digo? Porque si bien es cierto que ahorita hay una especie de permediana oxigenación en servicios de Internet, en servicios de televisión por sustitución seguramente van a venir, en servicios de redes de datos, hay una congelación absoluta en servicios de telefonía móvil, en servicios de telefonía fija, y eso ha impactado fuertemente tanto a las empresas como a los ciudadanos. No tenemos más competencia, no tenemos mejores servicios, no tenemos más empresas ofrendando servicios, y eso de una u otra manera nos condena a todos, sin excepción, a tener servicios cada día más precarios. Cuando hablamos en sí de las cifras de Conatel, hablamos de una realidad de país, una realidad que nos preocupa mucho a todos, porque es luchar contra la corriente en un entorno económico tan terrible, pero donde las empresas necesitan generar ingresos para poder satisfacer las necesidades de todos. Y si esas empresas no tienen la posibilidad de generar facturación y de reinvertir en infraestructuras, vamos a seguir condenándonos, y va a llegar un momento en el que el colapso, del que ya muchos hablan de que viene, el colapso ya está desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cada quien vive en la realidad de una manera diferente, y cuando yo en mi casa me conecto con 10 megabits por segundo, eso para mí es un colapso, porque el vecino Colombia tiene conexiones de 200 megabits por segundo empezando. Entonces eso ha sido parte de lo que pudiésemos considerar una gran crisis del sector, y que en el corto plazo, a menos que no haya una regulación decente, una seguridad jurídica importante para las empresas, y establecer un marco legal que cambie y que le permita a las empresas poder invertir, poder recuperar sus inversiones, y poder cobrar tarifas justas, vamos a seguir en este proceso tan crítico que nos vaya a tener cada día menos servicios de telecomunicaciones para todos. Es interesante, porque de verdad que el panorama se plantea quizás con proyección, con futuro, pero también con una gran duda o con una gran, quizás incógnita en este mercado. Hablando de usuarios, y hablando de esas posibilidades, me gustaría pulsar la opinión de Alcides, de Alcides León, justamente en este tema. Desde el punto de vista, ¿qué debemos esperar los usuarios de las operadoras en este momento? Gracias Edgar por la palabra. Saludos a todos los que nos están viendo. Obviamente todos los que estamos acá estamos sufriendo de una forma u otra problemas con la calidad de nuestras conexiones. Aún los que tenemos la suerte de tener conexiones estables o buenas, podemos tener la no suerte de no contracorrer con su fluido eléctrico, como me pasa a mí en este momento donde estoy asilado en la casa de Edgar, porque mi casa que queda relativamente cerca tiene ya 16 horas sin fluido eléctrico. Entonces, obviamente hay un colapso de servicios que como todo implica que la calidad de vida de las personas es cada vez un poco peor y va en peor y sigue empeorando. Y a eso no escapa el nivel de calidad de nuestros servicios. Entonces, nosotros tenemos obviamente en el sector de telecomunicaciones cosas muy interesantes. Más adelante, por ejemplo, nos puede hablar Jorge Espinoza sobre lo que está pasando con toda la parte regulatoria de reconocimiento o no reconocimiento, para empezar, de los entes básicos, por ejemplo, en el caso de radiodifusión, de reconocimiento o no de las estaciones que están funcionando, en el caso de la televisión también, las licencias de operación. Está pasando eso a nivel de lo que es también los proveedores de servicios, de internet, los ISP. Y todo esto se refleja, esa informalidad y esa falta de formalidad se refleja también en un temor a las inversiones. Además, estas son las restricciones que, como muy bien decía William, al convertir telecomunicaciones en un servicio público de primera necesidad, lo que se hizo fue, en lugar de dedicarle los recursos que se le deben destinar a algo cuando eso es de primera necesidad, fue más bien dejar que el sistema privado, que el sector privado, siguiera proveyendo cosas que realmente empezaban a competir al Estado a partir de esta definición. Tenemos el colapso del satélite Simón Bolívar, que de alguna forma dejó sin servicio de televisión satelital, sin transmisión de internet también, en algunos sitios lejanos. Y tuvo un impacto fuerte incluso sobre el Sistema Nacional de Medios y su llegada al país. Y esto que tenemos ahorita es que se está cocinando de alguna forma, pero tarifas bajas, falta de inversión, falta de mantenimiento y el colapso de mucho de la infraestructura que tenemos se está creando una tormenta perfecta. Por ejemplo, hace unos años nos vanagloriábamos de tener una gran cantidad de líneas de fibra óptica atendidas a lo largo del país, pero resulta que esos anillos de fibra óptica en su mayoría ya están llegando a los 15 años de vida, que es más o menos lo que se espera como vida útil de ellos y que a partir de ahí pueden empezar a tener problemas serios de funcionamiento. Entonces, en lugar de poder crecer utilizando esa fibra óptica, en este momento tenemos que abocarnos a reemplazarla. Y después están todos los dispositivos que van en el medio, todos los switches, todos los distribuidores, etcétera. Entonces, el usuario, en su mayoría, lo que puede esperar es un deterioro general de todo el sistema de telecomunicaciones. Ahorita bien, como lo decía antes William, creo, y Arnaldo, hay un pequeño despertar en algunos sectores, hay proveedores de Internet que están tomando la última milla para sí o tomando alguna parte de la distribución media y están ofreciendo servicios de mayor velocidad. William se quejaba hace un momento que tenía 10 megabits y que eso era grave, pero el promedio de navegación de Venezuela está muy por debajo de esos 10 megabits. Entonces, todavía es peor. Ese, lo que puede esperar el usuario es simplemente que para que las cosas mejoren va a tener que empezar a pagar más y va a tener que acostumbrarse a que no puede seguir pagando tan poco o casi nada por lo que viene. En estos días se ha abierto ese tipo de polémica, por ejemplo, con la parte de televisión digital y satelital, mejor dicho, con los planes de Simple TV o como se le va a llamar al sucesor de Direct TV o como se llama el sucesor de Direct TV y de eso vamos a conversar más adelante, pero es que los niveles que están los planes actuales no sirven para ser rentables porque están por debajo de los costos de operación. Entonces, lo primero que podemos esperar de cara al futuro inmediato es una desmejora del servicio. Lo mejor que podemos esperar de cara a un futuro también cercano es que los servicios empiecen a costar más. Lo cual es malo desde el punto de vista del bolsillo del usuario pero es muy bueno porque podrían empezar a ser rentables y entonces las empresas podrían hacer reinversión, hacer mayor mantenimiento y hacer ampliación de servicios. Y eso es lo que se nos viene ahorita. Cualquiera de los dos escenarios es malo, hay uno menos malo que otro y ahí está el escenario peor que es que no suba las tarifas y que siga empeorando todo el tiempo el servicio. Así que bueno, yo creo que Fran nos puede complementar eso. Exactamente, justamente, Fran, me gustaría, tú que has estado pulsando día a día la opinión de los usuarios porque tu acto ha sido el escape de todos nosotros, ¿no? O sea, todos los usuarios te los mandamos a ti para que tú les respondas las preguntas que te hacen, ¿no? Que te hacen todo tipo de preguntas hasta el kino, hasta cuál es el número del kino que va a salir, ¿ok? ¿Cuál ha sido tu opinión? ¿Cómo ves tú a los usuarios propiamente dicho? Ah, qué bien. Esa es una pregunta. En principio, es interesante cuál es el pánico actual de los usuarios. Cuando vamos a los numeritos en las consultas que hemos hecho por Twitter, tomando en cuenta que si bien han sido encuestas de 12.000, 14.000 votos, no son unas encuestas científicas, tenemos datos como que la gente está consciente de que los servicios de comunicaciones están subvaluados y que deberían tender a un precio real. Pero también están conscientes que nuestro mercado es muy suigeno y, sin embargo, divididos en cuanto a las posibilidades de pagar más por algunos servicios. Seguridad y por Internet están más o menos convencidos de que deben pagar más por televisión, por suscripción, todavía no. Pero aquí hay un detalle importante. Cuando tú les preguntas la televisión digital terrestre, la amplia mayoría dice que no la usa y un porcentaje de esa amplia mayoría dice que ni siquiera conoce. Es un importante avance tecnológico que no se usa en Venezuela y que de alguna manera no está funcionando como debiera está metiendo un congelador. Sin embargo, tengo que decir que vamos hacia un año que va a terminar mucho mejor. No sé si están teniendo ciertos problemas con la conectividad. Por cierto, ahora estoy hablando yo a lo personal. Lo está sufriendo. Bueno, mira, luego de esta primera ronda que dimos, quiero saludar a personas que nos están conectando desde diferentes países de América Latina. Nos han reportado la transmisión desde Argentina, nos han reportado la transmisión desde Colombia, nos han reportado la transmisión de nuestro querido amigo, está en sintonía Víctor Suárez, está en sintonía de nosotros desde Madrid, el decano de esta fuente, desde Quito, Ecuador, también nos están y de todas las partes de Venezuela, también están conectados, tenemos 133 personas conectadas en este momento. Entonces, tengo una serie de preguntas que vamos a ver si las podemos ir resolviendo, las que no podamos resolver por ser un tema demasiado que necesita mayor explicación, se responde después, ¿no? Pregunta Javier Nazar, también tiene mucho que ver la falta de planes atractivos por parte de las operadoras de telefonía celular, eso es un punto. John Naranjo pregunta o comenta, dada la situación actual del país, ¿se sabe si las operadoras de telecom tendrán planes de inversión en cierta envergadura para el próximo año? Estamos claros que a estas alturas ya es inviable. José Chacín pregunta, cierre o cancelación de líneas corporativas o empresariales, ¿qué tantas líneas se pierden porque hay menos empresas activas? Interesante ese comentario. En vista de la ausencia de inversión y el aumento en el consumo de datos, veo que hay empresas pequeñas y medianas que están implementando la tecnología FTTH para cubrir la cuota de mercado o mejor dicho la ausencia de servicios. Pregunto, ¿qué ley dirige esta tecnología en nuestro país se rige bajo los mismos términos o estatutos de la WISP? Annalik Mata, una gran amiga totalmente de acuerdo con las premisas que plantearon, que plantean Arnaldo y William. Este, wow, Oswaldo Caris también hace, dice que el mantenimiento no existe en este gobierno, ya no existe en plan de mantenimiento sostenido para los servicios, eso es, el gobierno insiste en recuperar Camtebé y Movinet siendo el hijo jubilado, Camtebé, puedo decirle, siendo hijo de jubilado, Camtebé, puedo decirle que Camtebé, bueno, si me la saltan, es una empresa, bueno, y entonces, déjeme leer, en franco, bueno, ok, es que cada vez que voy a leer salta una, ok, es una empresa que en franco deteriora instalaciones abandonadas, sin personal, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden modernizar los equipos, hay bastantes preguntas, no sé si alguno quiere tomar alguna de ellas, Arnaldo. Yo me noto con la DFTTH, pero Arnaldo, adelante. La primera pregunta, que es la pregunta de los planes y la pregunta en general de la falta de inversión, no hay planes más atractivos porque los planes es lo que más ha regulado el ente gubernamental que es Conatel, y si vemos los precios de los planes, los planes son los que están menos, su costo es el menos pegado a la realidad, o sea, tienes planes que tienen un gigabyte de datos con 100 minutos y 450 mensajes de texto por un dólar o por un dólar 20 y hay un pacto no firmado entre las operadoras y el ente de no abrir nuevos planes porque los nuevos planes son caros y de hecho las operadoras hacen sus diligencias e intentan abrir nuevos planes pero cuando se ven los costos de los planes evidentemente el ente regulador de alguna manera no aprueba esos precios y sin embargo sí aprueba los aumentos de los excedentes que es lo que hemos visto en el último año los excedentes han aumentado de absolutamente nada en términos de dólares el año pasado a esta fecha pagábamos aproximadamente un dólar por gigabyte adicional de excedente ahora estamos pagando unos 46 centavos bueno con las fluctuaciones en paralelo un poco menos pero estamos por allí y si hay planes de inversión fíjense que este año Movilnet y Digitel han invertido en autogeneración y en ampliación de la huella 4G en el caso de Movistar y Digitel tiene planes de expansión de sus nodos de internet y esos son planes que han sido comunicados al público lo que pasa es que como toda inversión en el caso de Inter por ejemplo Inter está comunicando que va a iniciar su despliegue de FTTH todo lleva un tiempo y la inversión no se ha hecho completa yo no sé si ustedes recuerdan William todos lo recordamos cuando se hizo la inversión inicial en la red de 4G de Digitel el costo en millones de dólares era algo sin precedente para el país de lo grande que era el despliegue y evidentemente con los márgenes de ganancia que tenemos ahora es imposible hablar de una reestructuración total por ejemplo de la red pero estamos hablando de cambios de radiobases las radiobases Huawei que ya están cumpliendo su ciclo de vida van a ser sustituidas por radiobases Ericsson para precisamente mejorar el servicio en 4G en el caso de Digitel entonces si hay inversión y mientras el ente regulador y eso lo vamos a ver cuando veamos un poco más adelante el tema es simple mientras el ente regulador piense que la telefonía celular la televisión por suscripción y el internet son servicios públicos y no servicios básicos como lo decía William vamos a estar viendo cada vez más mano del ente regulador y una cosita más para cerrar en la intervención del CIE hay una gran deuda por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología que es la completación o la culminación del octavo plan del servicio universal de telecomunicaciones en el año 2014 ese plan estaba 84% culminado esa fue la última memoria y cuenta que yo vi con mención del octavo plan y estamos en el año 2020 y ese plan nunca culminó bueno William realmente tomando arrancando con eso último que dijiste Arnaldo lamentablemente ese plan de la red nacional de transporte es un plan que ha sido literalmente boicoteado por el propio gobierno porque si bien es cierto que hubo unos intentos en el año 2009 lamentablemente nunca se ha terminado de desplegar la red y no solamente desplegar la red es convertir esa red en una especie de posibilidad para todos los operadores del sector porque esa red nacional de transporte hubiese permitido que gran parte de las empresas que hoy están invirtiendo en fibra todos con un desorden por eso es importante también decirlo aquí aquí hemos llegado a anarquizar tanto al sector que más adelante nos va a costar mucho reinstitucionalizar al sector y eso lo tenemos que ver con una mirada mucho más allá de la posibilidad que yo tenga hoy en mi casa de tener una fibra que me la dé X, Y o Z no hay un control no hay una regulación no hay un orden y eso va a generar un gran caos ya en el Estado Sur ya está pasando ya está pasando en Marinas en Portuguesa y va a seguir ocurriendo y va a llegar a Caracas y no solamente eso eso está afectando fuertemente a los operadores o los marcadores del mercado que son las empresas grandes que en algún momento hicieron grandes inversiones en infraestructura para poder llevarnos servicios y hoy en día tienen grandes problemas porque les están cortando fibra les están vandalizando sus servicios para poder conectar a la competencia allí hay un tema que tenemos que profundizar y el otro que es mucho más profundo todavía tiene que ver con el uso de las vías generales de telecomunicaciones por parte de empresas que no están ni con permiso de Conatel ni con permiso de CanTD para poder utilizar esas vías y eso está generando lo que decía al principio un gran problema el caso de la Red Nacional de Transportes si se hubiese ordenado y se hubiese hecho bajo la premisa inicial que era una gran red para la zona norte costera del país que permitiese conectar a 10 millones de venezolanos en servicios de telecomunicaciones y que además esa red se hubiese abierto al resto de operadores para que todos pudiesen a partir de allí ofrecer servicios bajo un modelo de alquiler interesante hoy en día no tuviesen el caos que tenemos pero ¿qué pasó? no se desarrolló la red la red está en 50, 40, 60, 70% de alcance no se sabe realmente en cuánto está pero realmente no está operando como debería perder porque además necesita después de instalar ese gran tubo necesita la última milla y eso es lo que nadie y lo que ningún proyecto está haciendo con respecto al tema de inversiones y ya para cerrar mi intervención el problema de Venezuela es un problema realmente de seguridad jurídica y control por parte de Conantel el control genera dos cosas importantes distorsión y caos un regulador tiene que dedicarse a regular no a controlar y en el caso de las tarifas tiene que trabajar como se trabajó aquí en los primeros 10 años del sector con una especie de benchmarking en donde los operadores presenten unos planes tarifarios equiparados con lo que pudiese ser en la región o en el caso nuestro adecuados a nuestra realidad pero no puede ser que Conantel diariamente o a cada rato esté boicoteando la intención de las empresas para poder mejorar sus servicios si tú no generas un ingreso que te permita reinvertir y ganar algo tú no lo vas a hacer y eso eso no lo ha entendido no le ha caído todavía la locha al gobierno y al regulador que lo que que lo que pretende siempre es controlar controlar y controlar tarifas pero hay un punto ahí interesante hay un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones que representa el 1% de lo que produce las operadoras ¿dónde está ese fondo? Fondo de Servicio Universal exactamente exacto ¿quién regula ese fondo? ¿dónde está la auditoría de ese fondo? ¿qué se ha hecho con ese fondo? eso es algo que en este momento no se sabe en el año 2014 no se hace la auditoría hay un numerito interesante que me lo puede dar William antes de que me dé el pase William la facturación de las empresas de telefonía el año pasado por ejemplo mira el peor año para las telecomunicaciones en el año 2018 es un número que da tristeza Movistar facturó en todo 2018 18 millones de dólares eso fue 2 dólares por usuario en un año algo así como 15 centavos mensuales por usuario Digital tuvo una cifra 3 y medio 5 millones de dólares y en el caso de CanTB yo tengo el informe financiero del año 2018 es mucho menor esas son las cifras reales bueno imagínate el 1% de eso obviamente no es una cantidad suficiente para impulsar las telecomunicaciones en el país aunque ojalá que estuviera siendo bien invertido y les pongo algunos ejemplos de las cosas que están ocurriendo en este momento y que deberían ser distintas en el plan de interconexión que se ha hablado en el gran momento que se definió todo pasaba por colocar un gran hub en algún lado de Venezuela en la zona norte cerca de Caracas o en Caracas en donde llegaron todos los proveedores para evitar primero que el tráfico de los proveedores salga vía cables submarinos microondas o lo que le dé la gana pero que salga del país para tener que después regresar es decir yo le mando un email a William Peña y probablemente ese email termina pasando por Atlanta o por Miami muy probablemente o en el peor de los casos por Panamá que la están usando mucho ahorita porque es mucho más barata la comunicación por allá aunque es mucho menos la calidad entonces para resolver todo eso hay un proyecto donde debería montarse un centro de interconexión con un gran caché porque los cachés son unas piezas fundamentales para estos que beneficien no solamente a cada uno de los proveedores sino a todos los proveedores en general ese proyecto tiene un costo de 11 millones de dólares en un país petrolero 11 millones de dólares puede pensarse que es una cosa irrisoria y que deberíamos tener en cualquier momento pero no se ha implementado a lo largo de todo este tiempo y eso afecta peyorativamente todas nuestras conexiones y va degradando y más ahorita en este momento donde podemos decir que todas las comunicaciones son capaces de viajar por fibra entonces nosotros tendríamos que buscar como país tener un tendido de fibra o sea tener un tendido de una red digital realmente fuerte realmente funcional ¿ok? la mayoría de las operadoras como por ejemplo Digitel o eso viajan en su mayoría por fibra casi todo el tráfico que va entre ciudades y rara vez usan microondas o eso solamente como backup para la voz cuando se cae en lo que es el tráfico mayor ¿no? de tal y eso nosotros deberíamos estarlo favoreciendo como bien decía William usando tanto aquel famoso anillo de fibra óptica chino que se contrató en un momento que no sé a dónde llegó el anillo de CBG más los anillos y los tendidos de fibra privada que han habido a lo largo del tiempo llegamos a estar en una posición realmente envidiable para el resto del mundo del mundo que nos rodea es decir del continente en un momento hace unos años pero en este momento no estamos nada bien con todo esto entonces bueno para las personas que preguntan que por qué no hay planes atractivos que ya se los han contestado yo les digo agradezcan todos los días cuando se levantan y prenden el celular y ver que todavía está funcionando más bien porque tenemos que agradecerlo porque el esfuerzo que se ha hecho en las empresas ha sido enorme estos cachés que les estoy nombrando se han montado en muchas empresas mucho más grandes que lo que deberían ser normalmente para intentar favorecer que el tráfico sea más rápido para intentar evitar que el tráfico hacia afuera se congestione tanto han habido acuerdos de interconexión entre distintas operadoras también para facilitar el tráfico entre las distintas operadoras de ISPs ha habido un esfuerzo enorme y se dedican un montón de recursos enormes pero en bolívares las cifras que ganan son enormes pero en dólares son muy bajas y en bolívares a pesar de que son enormes apenas alcanzan para pagar el sueldo de algunos de los de los empleados que tienen sin embargo nuestro amigo Atila Edgar que está por ahí conectado también nos dice cómo hacer si cada vez que suben una tarifa para intentar cobrar algo más cerca de lo justo porque ni siquiera se acercan a lo justo tenemos un montón de opinadores de oficio que salen y alientan en las redes sociales a decir todo lo contrario yo le digo a Atila bueno no no solamente son gente que uno pueda pensar que están puestas por una tendencia política o por otra hemos visto y tenemos casos que como lo reporta nuestro amigo Iván que lo vio directamente como un rector de una universidad que tiene carrera científica salía a decir que cómo era posible que las tarifas aumentaran sin ver la estructura de costos sin saber todo lo que cuesta sin compararlo con el resto yo le digo a todos simplemente vean cuánto cuesta un refresco de dos litros y cuánto les cuesta su plan de 4G y entenderán que hay un problema serio cuando esa misma relación la buscan en cualquier otro país y van a ver que con el plan de 4G pueden comprar unos cuantos refrescos de dos litros y aquí quizás no puedas pagarlo uno y unas cuantas empanadas yo quiero hacer una cosa antes de que agarres el control tú yo no sé y lo estoy haciendo a modo propio pero son como las 10 y media de la noche en Madrid pero yo diría a Víctor Suárez que se tome su tiempo y que se ponga una camisita decente y que por lo menos así sea nos salude dentro de un rato y se atreva a ponerse en cámara y nos dé también una opinión breve que siempre valdrá mucho vamos a tirarle esa palomita a Víctor a ver qué nos dice ok yo sé lo que te puedo decir pero bueno que lo diga en privado no importa pero a ver si se nos une a ver Frank y vas a hablar del FTTH ok voy por partes primero apoyo la moción de Arcides que hable Víctor que fue el creador de la fuente de telecomunicación en Venezuela y me atrevo a decir papá periodístico de William Peña y de este servidor y de otra gente más Jorge Espinosa que no pudo conectarse porque por razones otra vez de país y yo estoy teniendo problemas en mi conexión porque aquí se dañó el HFC y estoy nada más que por conexión móvil más bien gracias a Digitel he sobrevivido acá pero bueno lo que te decía sí la regulación para el FTTH y para los ISP y en general para todos los ISP son iguales hacia algo bueno tuvo la ley de telecomunicaciones en el año 2000 es que no se reguló tecnología sino procesos entonces de alguna manera el pase de FTTH a o mejor dicho el crecimiento de la fibra hasta el hogar o fibra hasta la oficina en Venezuela va a ser más una cuestión de necesidad de los operadores que de oye de evolución normal es más barata de mantener que el cable o sea que el cobre es menos atractivo para la delincuencia al principio intentarán robarla pero después se darán cuenta que no vale la pena y va a bajar un poco esto y además va a traer evidentemente una guerra de precios con los WISP ya se está empezando a ver esto sobre todo mercados como donde está atacando Net1 donde viene Inter donde vienen otros jugadores esto es interesante porque Venezuela va a terminar teniendo a finales de año un crecimiento quizás del 10 o 15% del promedio de velocidad en nuestro país y ustedes dirán pero ¿cómo es posible? bueno si dos maracuchos hacen un speed test en Airtek con un plan de 1 gigabit o con un plan de 500 megas eso sube el promedio nacional de los 200 mil que van a hacer un speed test con CanTV de 1 o 2 megabit por segundo de todos modos debo decir también que hay un drama aquí hay gente de Puerto Ordaz que no está viendo y gente de Apure que no está viendo y es que mientras más lejos te vas de Caracas más encarece el transporte de fibra y más caro y más pequeño son los planes de navegación y por último aquí me quito el sombrero de Periodista de la Fuente y me pongo el de Internet Society del que formo parte de su junta directiva en Internet Society estamos intentando hacer un punto de interconexión de proveedores de la sociedad civil ¿por qué la sociedad civil? bueno porque Conater intentó uno que daba daba mucho miedo porque parecía que tenía también mucha censura y en este la idea es hacer un punto de interconexión agnóstico es decir sin regular lo que pase por allí más allá de lo que implique delito o este tipo de cuestiones sin embargo no estar filtrando contenido hay algo interesante el regulador pone como los malos de la partida a las operadoras de telefonía móvil y a los ISP cuando les toca bueno ejercer un procedimiento contra determinada página y que lo censuran y para la gente es el malo de la película termina siendo el WISP o el ISP o la telepromponía celular y no el proveedor o sea y no el regulador Conater que por cierto en 2015 yo hice un trabajo para quinto día para el aniversario de quinto día y expuse que había cerca de 3.000 páginas censuradas por Conater en ese momento y que era un proceso anticonstitucional y que violaba el derecho a la defensa yo me morí del susto y después de la risa cuando Conater me pidió un derecho a réplica no por el hecho de que dijera que es un proceso anticonstitucional sino porque no eran 3.000 sino solamente 1.300 Mira hay que decir algo a la hora de hablar de tarifas que autoriza el ente regulatorio el ente regulatorio da las tarifas de manera equitativa para las operadoras eso quiere decir que si le van a subir suben un 10% y le suben a todas las operadoras un 10% o un 15% pero no se paran a fijarse cuál es la inversión de determinadas operadoras para saber cuál es el balance y dejar que este sea un mercado en el cual la oferta y la demanda y que el que pueda ofrecer mejores servicios tenga un mejor costo y el que no pueda ofrecer servicios tiene que pagarlo pero entonces estamos viendo que como ya lo decía Arnaldo el ente regulatorio no está pendiente de esas cosas sino está pendiente de otras es así lo que lo que pasa con las con las tarifas por ahí preguntaban Fran te mandaban a preguntar que cuando hables de FTT TTH aclares que es FTT fibra directa al hogar Edgar yo quería hacerte un pequeño comentario con eso que tú dijiste ahí al cierre y es que tiene que ver con las tarifas y con lo que tiene que ver con el tema de la regulación de las tarifas en Venezuela el planteamiento viene de una manera importante por las operadoras porque si bien es cierto no todas invierten igual todas deberían tener las posibilidades de ofrecer planes diferentes lo que pasa es que es importante que la audiencia también lo conozca la audiencia a veces te dice por qué hay un solo plan por qué hay dos planes hay uno o dos planes porque los planes se pagan y se pagan en dólares entonces antes teníamos un mercado abierto en competencia en donde un digital un movistar un móvil net tenían 30 planes y tú podías decidir cuál plan se ajustaba a tu necesidad económica pero por cada plan de eso tú tienes una estructura técnica y tecnológica detrás que tienes que pagarle en dólares porque eso no es que tú agarras un excel y colocas a William Peña con el plan A y a Framorrey con el plan B no, no, no es una estructura que se tiene que pagar y un fee que tú pagas la crisis obligó a las empresas a reducir esos planes entonces por eso tú hoy en día tienes uno o dos planes o no tienes plan porque la empresa no tiene la capacidad todavía de poder recontratar esos servicios que en algún momento fueron importantes para los usuarios y quiero poner allí un día D el día D de los planes de telefonía celular en Venezuela fue el 24 de agosto el 24 de julio de 2016 cuando en una cadena nacional el presidente Nicolás Maduro ordenó la congelación de un incremento que ya estaba acordado en Conatel de Movistar y luego de Digitel de 146% y desde ese día en adelante lo que hemos visto es recorte esa presión ejecutiva que no la habíamos visto antes que la comenzamos a ver allí en 2016 fue el catalizador de que nuestro nuestro portafolio de servicios en telecom especialmente en el caso de la telefonía celular y luego lo vimos con la TV por suscripción que creo que es un punto que vamos a hablar más adelante se viera reducido a lo que tenemos ahora Claro es interesante que entremos justamente en ese tema ¿no? en el tema ahorita se ha creado una gran expectativa a raíz de mayo cuando se se retira o cesa las operaciones de Galaxy Entertainment de Venezuela y queda todo el mundo viendo para el techo entonces empiezan entonces empiezan a inventar que sea cambiarle tal dispositivo a la antena o a girar la antena este a a buscar qué operador está está dando servicios de televisión las operadoras de televisión por cable no se dan abasto en el mercado los agarra una situación sobrevenida no hayan cómo resolver de manera inmediata una situación que se les está presentando y definitivamente este el mercado los avasalla digo yo porque les pasó por encima el mercado vamos a estar claros porque no tuvieron no esperaban de que eso de que eso sucediera así de que sucediera de que hubiera una salida introspectiva de Galaxy Entertainment y que ellos quedaran como los reyes del arroz con pollo bueno si en diciembre te detenían un 48% del mercado este DirecTV ese un 48% quedó al mejor postor entonces me gustaría sus sus reflexiones al respecto justamente en este tema ¿no? este ¿qué pasó en este mercado? ¿por qué este mercado explotó así de golpe con la televisión digital? ¿por qué este mercado este se volvieron como locos todo el mundo a tener quizás a buscar hasta decodificadores y a hacer fantasías con con la televisión digital no sé quién quiere comenzar bueno es que así pienso yo por aquí tú dale dale Frank no dale Frank yo estoy más yo se nos cae Frank entonces hay que aprovecharlo mientras está ajá este fíjate el hubo grandes cosas primero una sorpresa un estupor tamaño familiar segundo Inter intentó correr e hizo lo más que pudo dentro de la sorpresa que tuvo de alguna manera digamos Inter era el que iba segundo en la carrera y de repente ve que el primero se le rompe el motor faltando media vuelta wow sorpresa Net1 hizo poco ruido si tú te pones a ver Net1 y Super Cable dentro de los grandes hicieron poco ruido pasaron más bien medio agachados y las cableras pequeñas regionales muchas de ellas sin permiso empezaron a capitalizar sin embargo vimos muchos efectos colaterales por ejemplo la salida de Directivisport Venezuela y de Subtalento que era uno de los mejores de la región los problemas que tuvo Telefamilia Vale TV para salir al aire fuera recuerden que Telefamilia era subido directamente desde el Marqués hasta hasta allí hasta el Sartre de Caracas y Sartre de Caracas podían verlo y podían retransmitirlo en Movistar TV Digital en Perú y en otros sitios en Colombia donde tiene mucha audiencia y también viste detalles como que por ejemplo los los valencianos por poner tu ejemplo empezaron a ver que en la señal abierta de Benevisión lo que había era un logo de Directivis dando vueltas por la pantalla porque hacía mucho rato que Benevisión había desconectado las microondas allí y que simplemente la señal se bajaba por un deco de Directivis también pasó en Puerto Ordaz con Televen y otros lados más así que fue un sisma donde ganaron pequeños cableoperadores y donde desafortunadamente Inter no le dio tiempo de reaccionar sin embargo ahora le van a reaccionar otra vez de una manera mucho más interesante porque otra vez volvieron a hacer los segundos y tienen un embarque de antenas satelitales de decoificadores satelitales que por algo o sea que no se van a quedar otra vez en el almacén allá en Barquisimeto no sé quién quiere tomar la palabra no sé si será el amigo Alcides perdón Frank porque o sea nuevamente vemos ok se movieron traer una importación a Venezuela en tiempo récord no es fácil entonces metiendo la mano por los amigos de Inter te puedo decir ok tienen que cambiar toda esa estructura todo ese eso es como tú tienes un carro y ahora tienes siete vecinos más que tienes que llevar contigo no tienes carro para eso entonces tienes que irte abordando Alcides bueno lo que vimos con DirecTV es un poco el reflejo de lo que pasó lo que está pasando en el resto de las áreas de telecomunicaciones el estado que quiere ser uno de los jugadores principales dentro del área de telecomunicaciones o sea no solamente regulador sino también jugador desinvierte y al desinvertir pierde sus posiciones de privilegio que puede tener en algún momento o sea tenemos años que CanTV anunció un sistema de televisión IPEC que tiene muy poca gente disfruta de ello que hubiera podido ser una opción en este momento tenemos el satélite Simón Bolívar que desgraciadamente salió de funcionamiento antes de tiempo y que dejó a CanTV satelital en el aire literalmente por completo y no en el espacio y hasta que han empezado a hacer cambios a otro satélite y todo el hecho de generar infraestructura cuando se la dejas al sector privado pero además le pones límites al sector privado de cómo tiene que hacer las cosas y cuánto puede cobrar por su servicio es un gran problema por ejemplo la medicina en Alemania funciona todo en el lado privado pero es el sector público el que financia esa medicina si tú quieres ir al mejor cardiólogo te vas a tardar a lo mejor seis meses en conseguir la cita y si quieres ir a uno más o menos va a ser más rápido pero el seguro social te lo paga si tú estás dentro de la estructura de seguro social eso es una forma de dejar que el sector privado haga la tarea de infraestructura pero que tú le reconoces a través de los pagos por servicios o sea nosotros podríamos tener esa situación acá al no ser esa situación y el Estado no invertir que era el que tenía el mayor poder digamos de inversión y que los negocios privados no son rentables bueno vemos lo que está ocurriendo entonces eso es lo primero que hay que presentarse ¿por qué la televisión satelital tiene un juego tan importante una posición tan importante en Venezuela que en otros lados no? bueno porque simplemente no hay transmisión de televisión digital abierta la televisión digital la televisión normal analógica tampoco hay transmisión en la mayoría de los sitios hay una oferta muy pobre de canales llegan muy mal las señales y la gente optó por esto porque no llegaba cable ni había fibra que llegara a los barrios no había cable ni fibra después que llegara a las urbanizaciones ni siquiera entonces se dejó todo esto en un mercado pero después una incongruencia y un problema más político que técnico porque técnico no había ningún tipo de problema un problema político entre las prohibiciones que surgieron en Estados Unidos o las restricciones que hay las sanciones que hay en Estados Unidos la posición de Conatel y la intención de la empresa de cumplir y estar bien con los demás los llevó a tomar esa decisión que de alguna forma fue sorpresiva para todos y dejó a Venezuela saltando en una pata en cuanto a telecomunicaciones de televisión se refiere e incluso de radio porque hay muchas radios que sufrieron también con la salida de DirecTV entonces este panorama de Tormenta Perfecta es lo que nos ha llevado hacia acá tenemos jugadores importantes como lo que tú decías de Inter tenemos jugadores importantes como las cableras incluso las pequeñas cableras que hay en todo lo largo del país que han crecido enormemente y esto lo que hace es presentarnos un escenario donde va a tener que haber una competencia muy interesante donde SimpleTV cuando regrese no puede regresar con los precios que tenía antes donde el plan más barato que se menciona que va a tener SimpleTV es más caro que el más caro que tiene Inter por ejemplo en este momento y eso va a traer una competencia interesantísima y esperemos que además CanTV Satelital se una con fuerza y también traiga decodificadores y abre y además hay un grupo de personas haciendo lo que se llama FTA o Free to Air que es cazando satélites que tienen canales abiertos para poder verlos entonces bueno les dejo esto a mis colegas acá para que vean como el mercado es interesante y les digo una cosa ni Inter lo hizo tan mal ni DirectTV o SimpleTV la tiene tan fácil ninguna de los dos porque SimpleTV tiene un techo tiene un techo de los usuarios que tenía antes menos los que ha perdido los que están descontentos los que no confían en él y va a ser muy difícil que agarre un usuario nuevo hasta que logre demostrar que es una inversión sólida que la empresa va a perdurar y que va a estar ahí Inter por su lado tiene sus problemas de reputación en atención al cliente en algunos sitios y la disponibilidad de equipos que ya lo resolvió y otras empresas como Netuno Supercable etcétera también tienen unos problemas serios en cuanto a lo que es credibilidad y miren el sol como salió de repente acá y como me iluminé Hay una cosa que es que todos estamos hablando de que la movida o la salida de AT&T fue sorpresiva fue sorpresiva sí pero estaba avisada porque la licencia general 6 que es la licencia que sanciona a Globovisión fue una licencia que se venció en el mes de enero y en el mes de noviembre de 2019 Joshua Goodman el reportero que cubre Venezuela para The Associated Press ya había reportado que habían conversaciones entre el departamento de estado el departamento del tesoro y AT&T por el caso de las sanciones y aquí voy a aprovechar y a responder un poco algunas de las preguntas de las sanciones yo creo que lo más relevante en este en este punto es que el estado está tratando a la televisión satelital que es la más grande como un servicio que le va a permitir digitalizar las señales del sistema nacional de medios públicos para poder transmitirla y por eso quiere y hoy lo reportaba en un pequeño hilo de twitter quiere planes básicos para simple tv muy baratos ¿por qué? porque bueno la responsabilidad del estado realmente era resolver el dilema de la televisión digital y aquí hubo un proyecto de televisión digital abierta que se hizo con el estándar japonés brasileño que prometía y tenemos un centro de retransmisión que es muy moderno en el oeste de Caracas pero nadie tiene los decos se trajeron 400.000 decos de los cuales quedan unos 260.000 activos los decos argentinos recuerdan además tuvimos en últimas noticias en 2014 hicimos un trabajo lo hizo Ibis León y Cristina González sobre el tema que se traían se iban a traer dos millones de decos y terminamos con solo 400.000 y entonces ¿qué pasa? yo no voy a seguir invirtiendo porque además entro en una recesión económica y no tengo como estado los recursos para seguir invirtiendo en estos programas entonces me monto en la espalda de DirecTV eso fue lo que pasó me monto en la espalda de DirecTV y así aprovecho y digitalizo mis señales escurro mi responsabilidad en el resguardo de la infraestructura de la televisión analógica porque los problemas que contaba Fran en Valencia en Puerto Ordaz en Mérida es por el robo de infraestructura Televen no tiene señales en en algunas regiones porque se robaron las antenas e igual pasa con Venezuela en la televisión e incluso con la más grande que es TV que es una infraestructura además expropiada y que era muy grande la infraestructura de Radio Caracas Televisión eso por un lado y por otro lado tienes todo el tema de la televisión satelital que fue un proyecto que como se vio y aquí entra el tema de la percepción como se vio politizado desde el inicio mucha gente simplemente decidió mira ¿sabes qué? yo no quiero yo no quiero comprar un producto que no tenga lo que yo además quiero como cliente y esas son unas preferencias de cliente que yo no las tenía tan claras hasta que comencé a ver con este con esta ida slash regreso de Direct TV que es lo que pide la gente fíjense cada dos días Frank y yo Edgar tenemos preguntas de cuándo regresa ESPN2 de cuándo vamos a tener HBO entonces ahí estamos viendo o en algún momento tuvimos preguntas de Nat Geo cuando Nat Geo salió del aire luego de transmitir el Venezuela 8 Live cuando regresa Nat Geo porque eso era una cosa muy puntual y ahí es donde vemos las preferencias de canales del consumidor venezolano yo creo que esa responsabilidad que eludió y que sigue eludiendo el Estado impacta a la hora de presentar planes en el caso de la televisión por suscripción y Simple TV no va a poder cobrar lo que realmente debería ser y eso va a impactar al resto de las operadoras porque el Estado lo ve como un servicio público y regresamos al punto de William al inicio de este foro no es un servicio público es un servicio básico y también requiere inversiones y esas inversiones como las que está haciendo Intel ahora por ejemplo en el caso de Satelltal y FTTH en el caso de Internet como está haciendo Net1 en el caso muy calladito pero en el caso de FTTH no se pagan con un plan de 1 dólar y medio o de 2 dólares mensuales por un servicio básico tengo entendido Arnaldo y lo publicaba en un tuit en un hilo que hacía referencia a los costos de la televisión satelital no sé si ustedes pudieron verlo de la televisión satelital en todos los países de América Latina y el costo más barato de la televisión satelital el plan más barato lo tiene Colombia con 18 dólares un plan sumamente básico y el más caro lo tiene Chile con 48 dólares entonces estamos viendo unos costos que deberían ser lo real para un servicio pero como tú lo decías muy bien aquí hay una negociación en puerta que está obligando a estas operadoras a esta operadora a presentar un plan básico un plan sumamente barato que puede incluir nada más los canales nacionales pero para para atender justamente lo que tú comentabas Arnaldo que comentabas que era una necesidad del Estado digitalizar la red de medios públicos para poder tener eso avanzado tú que opinas William mira Edgar y bueno todos los que nos sintonizan a esta hora el tema importante aquí es también darle un poco vuelta a la tuerca si bien es cierto todo el tema tarifario el simple hecho de que esta nueva compañía Simple Sample comience un proceso de negociación de tarifas con Conatel va a darle una posibilidad al resto de operadores del sector de por lo menos incrementar un poco el valor de las tarifas que tienen actualmente ¿por qué? porque esa negociación independientemente del precio o del precio que el regulador imponga va a permitir que el resto de empresas puedan nivelar esas tarifas a lo que va a lo que va a ofrecer Simple TV y eso va a darle un poquito de respiro al sector yo no creo realmente que Conatel permita que hayan tarifas de 35 dólares en el tema de la transición por suscripción porque es un tema de ideologías de política y no de economía entonces cuando tú divides exactamente un país y lo conectas con el tema político ideológico tú destruyes el país si lo conectas con el tema económico valor de mercado y crecimiento enriquece al país y aquí estamos en un problema grave de punto de vista ideológico y ya lo hemos visto con lo que ha pasado en los últimos días con el tema de la lucha interna que hay por el tema de los radicales que quieren seguir en esta crisis y de los medianamente abiertos que quieren abrir un poquito la economía en el caso de las telecomunicaciones lo importante es que el resto de operadores se van a nutrir un poquito de esa negociación final a la que llega con Atel con Simple TV el problema está para el ciudadano y ¿por qué está el problema para el ciudadano? porque si bien es cierto que vamos a tener una tarifa un poquito mejor el problema es que el 85% de la población no va a poder pagar entonces vamos a una brecha que también es un punto importante que tenemos que analizar aquí a una brecha que va a ser mucho más profunda la que tenemos en los últimos tiempos y el hecho de que haya gente que no pueda pagar el servicio de televisión por suscripción ni siquiera el básico va a crear una distorsión mucho mayor que aquí vamos con otro tema importante tenemos que ajustarnos a lo que alcanza nuestro bolsillo y en Venezuela nos acostumbraron durante 20 años a ir más allá del bolsillo que tenemos y yo creo que llegó el momento de sentar una realidad y de que tú en tu casa digas yo lo que puedo pagar es un servicio básico de televisión por suscripción yo voy con ese servicio básico yo lo que puedo en vez de pagar televisión por suscripción yo lo que puedo es comprarme un internet de 20 dólares y me bajo streaming para mi internet en mi hogar y conecto con televisión vía streaming que es otro punto importante y que no lo estamos analizando tú quieres pagar un servicio de televisión por suscripción o prefieres pagar un servicio de streaming mira quiero quiero hacer un inciso aquí voy a leer lo que nos está enviando nuestro querido amigo Víctor dice Telefónica está saliendo de algunas operaciones en todo el mundo a la catástrofe venezolana aparte de ser líder en móviles en ese 62% de penetración de mercado que se llama Conatel para el cuarto trimestre de 2019 depreció pulverizó el valor de sus activos en el país ¿quién querría adquirir Movistar operaciones a Telefónica en Venezuela? los mismos que han comprado medios impresos televisoras emisoras de radio en los últimos 20 años Telefónica está vendiendo su filial hispanoamericana que incluye a Venezuela y excluye a Brasil originalmente declaró que se vendería como un paquete completo pero en noviembre pasado vendió sus filiales en Costa Rica Panamá y Nicaragua Amiricom y ha estado negociando con América Móvil la venta de sus filiales en El Salvador transacción que se paralizó en septiembre el valor actual de su filial en Venezuela he escuchado estaría en menos de 250 millones de dólares o menos ¿creen ustedes que algún capital interpuesto estaría interesado en comprar Telefónica en Venezuela? sí sólo sí el régimen le garantiza al comprador reconocer y pagar alguna porción de los beneficios represalados de hace muchos años rolo de trompo en la uña nos deja Víctor Suárez pero yo creo y después le dejo a los demás que vamos a decirle con nombre y apellido ya los enchufados han pasado por ahí ya los enchufados han visitado Parque Canaima aunque le han dicho que no ¿qué dicen los demás? este mira ya va ya va pues nos vamos a salir otra vez del tema este hay una situación hablando nuevamente de las tarifas en el día pasado se filtró una serie de planes que no se sabe si son ciertos si son este si son falsos muchos dicen que sí muchos dicen que no pero estamos hablando de unos costos interesantes para el mercado venezolano entonces ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar con Simple TV? ¿qué puede pasar? ¿qué me lo dicen? Bueno yo puedo decirte rapidito Edgar que lo que lo que te decía hace rato va a permitir una especie de oxigenación ligera en el mercado dependiendo de la negociación con Conatel lo que no creo es que llegue a haber tarifas en Venezuela de tradición por suscripción por los montos que aparentemente pudiesen ser ¿por qué? porque incluso en la encuesta que nosotros hicimos que tú más adelante la vas a poder exponer hay unos números interesantes y hay un porcentaje importante de la población que preferiría disponer de un servicio de streaming en su casa y desechar su televisión por suscripción eso también hay que analizarlo Exactamente Alcides Bueno saludos a Víctor que nos está escuchando ya veo que bien y le voy a dejar un tatico así aquí entre nadie no se va a enterar nadie Víctor ni nada pero revisa un poquito los comunicados de prensa de lo que va de año y verás que hay un empeño de varias empresas en decir cómo han incrementado su número de usuarios algo que se hace normalmente cuando quieren aumentar su valor o sea que compradores de alguna forma hay y el movimiento está ¿ok? sabemos quiénes son sabemos lo conocemos y después lo podemos hablar en privado pero sí hay hay ofertas interesantes y también es interesante lo que dice Fran se han acercado no sólo a eso que acaba de nombrar Fran en la castellana sino a muchos otros y han sido han salido con el rabo entre las patas en algunos con estas ofertas ¿no? en cuanto a Super TV estoy completamente de acuerdo y en la castellana han salido para los palos grandes exactamente perdón en los dos en los dos han estado sin decir no hombre lo que pasa es que para mí como San Antoñero ya una vez que llegué a Caracas ya estoy en Caracas para mí los palos grandes y la castellana es igual con el perdón de Fran pero sí han estado en esos dos y también han estado en el interior del país y muy activos ok pero mira es interesante ya va dame un chance déjame complementar lo que estás diciendo este está informando Víctor Suárez que le dice José Otero José Otero es el director de 5G Américas ajá Costa Rica se vendió a Liberty y que Milicom canceló la compra de Telefónica en Centroamérica eso es lo que nos nos dice es interesante porque hay mucha gente que quiere ser comprada pero ser comprada al precio más justo y parte del movimiento que hemos visto es como las empresas que quieren de alguna forma ser compradas o ser mejor vistas han estado anunciando cómo han crecido en los números de usuarios en este panorama que nosotros les hemos presentado a ustedes de esa debacle de telecomunicaciones ellos han subido sus números al máximo porque eso sube el valor porque es la forma que normalmente se evalúa esto lo que quería de alguna forma que nos diéramos cuenta es que lo interesante de lo que puede pasar con Simple TV es básicamente lo que dice William ellos van a presentar una oferta de planes si es verdad los rumores que hay de 6 a 32 34 35 dólares no importa probablemente van a terminar saliendo con un plan muy muy barato que es ese plan con los canales nacionales que yo no creo que además que se vaya a limitar solamente a los canales nacionales yo creo que va a haber algunos movimientos para poner algunos internacionales pero que no van a ser los más entretenidos o los que más quiere la gente ver pero se va a hacer crecer va a haber un canal internacional RT va a estar como canal internacional ese seguro ese seguro que está ahí el canal sino también claro pero podrían hacer un negocio muy interesante porque te aseguro que los canales por ejemplo de la Deutsche Well BBC etc todos esos están libres y a disposición del que los quiera transmitir porque son canales de gobiernos que están muy bien puestos no sé si los querrán poner pero son una opción que tienen y yo creo que el plan mayor tampoco va a salir así pero de alguna forma hay que permitir que la parte superior del espectro de los usuarios financie esa diferencia del plan más barato así que a mí no me sorprendería que un producto premium sí pueda alcanzar los 30 dólares pero te tengo una percepción ok Inter tiene ahorita un plan de 150 canales por 6,50 dólares exactamente Inter si Simple TV llega y coloca el plan máximo en 35 dólares Inter puede elevar hacia arriba a 15 dólares y va a haber por mucho tiempo gracias a Dios un pequeño de competencia en Venezuela y la gente va a tener que decidir es importante que esto pudiese abrir y un poquito la competencia pero hay pero insisto en el punto que decía ahorita y eso también es un tema de análisis ¿Qué prefieres tú? Pagar 30 dólares por un servicio de televisión por suscripción en donde no tengas ni siquiera un deco para poder grabar o de repente tener un streaming en casa con una conexión de internet que te permita descargarte una aplicación para poder ver canales en streaming y además de eso pagarte un Hulu Mira ¿Tú sabes quién nos va a responder eso? Eso nos lo va a responder el Garrincón porque Edgar Rincón es un tipo de número muy bueno y tiene los numeritos de la encuesta que hicimos a la gente que está acá para que vean que es asombroso cuando le preguntamos a la gente para inscribirse si la gente quería estaría dispuesta a pagar un plan premium de 20 dólares o más si no o preferiría gastarlo en un streaming ¿Qué nos contestaron Edgar? Mira fíjate a la primera pregunta ¿Cómo considera usted el costo de las telecomunicaciones en Venezuela? Estamos hablando que el 58% piensa que es barato o baratísimo mientras que un 20% dice que es promedio y solo un 13% dice que es que es costoso estamos hablando de una O sea que hay un 41% de personas que todavía no se dan cuenta de la realidad eso que sabe podemos ver la parte buena más de la mitad se da cuenta pero hay un 41% de personas que no se da cuenta de que estamos pagando una miseria por telecomunicaciones y que vamos a obtener un servicio miserable porque pagamos una miseria Está conforme con el servicio de su operador de televisión por cable y o digital el 60% dice que no el 40% dice que sí y aquí viene un punto interesante que era parte de la pregunta que nosotros estábamos haciendo ¿Pagaría usted 20 dólares o más por un servicio de televisión premium por cable o satelital? Solo el 44% de la audiencia o sea que estamos hablando de alrededor de 300 personas dijo el 44% dijo que sí y un 55,9% dijo que no y lo que prefiere es comprar streaming por ese mismo costo Eso nos hace merecer en que el soñado caso de que nos haga llegar alguna de estas operadoras un pan de jamón por lo menos cuatro aceitunas más dentro de eso porque hay gente que preguntaba si habíamos puesto la pregunta de alguna forma por no lo hacemos por el puro interés de esto pero si nos quieren recompensar que por lo menos le pongan más aceitunas al pan de jamón si es que nos van a dar un pan de jamón ¿Tú crees? ¿Tú crees que te ha ido? Difícil dice la gaceta ¿Ajá sí? Arnaldo ¿Qué dices? Fíjense algo ¿No? Yo conversaba el tema de la estructura de los planes sobre todo de simple con una fuente y bueno hay una cosa que hay que entender que es que muchos canales saben que el país no es un negocio y como el país no es un negocio lo que prefieren es la exposición y esa exposición se traduce en inversión de publicidad en el canal y por eso hay canales que están dispuestos a pasar de alguna manera ese servicio básico y no nos sorprendamos que el plan básico que traiga Simple 3B no sean esos 15 canales nacionales solamente sino que tengas además un par de canales de películas un par de canales de entretenimiento un canal de deporte porque la gente ojo y yo estoy muy sorprendido con la cuestión del deporte y sobre todo con la fidelidad de marca hacia DirecTV Sports o sea yo nunca he sido usuario de DirecTV siempre he tenido cable y no conocía el fervor de mucha gente por fútbol total por ejemplo a mí es una cosa que me sorprende pero bueno lo que quiero decirle es que esa estructura de precios que tú decías sí no va a ser tan alta hoy lo reportaba Conatel no aprobó esa primera propuesta de Simple vamos a ver una propuesta hacia la baja pero sí va a permitir al regulador y sí va a permitir al regulador que los demás ajusten y no vamos a ver quizás esos planes de 20 dólares lo que sí se acabó es el gratis en los canales premium los canales premium se van a pagar a lo que se debe pagar entonces allí es donde está el digamos la decisión que tiene que tomar la familia cuando tú sumas los tres servicios telefonía internet y televisión por suscripción yo escribía se escribía en el diario el fin de semana que una familia venezolana podría estar gastando entre 30 y 50 dólares con los ajustes que pueda traer Simple 3D eso es posible realmente cuánta gente cuánto sacrificio vamos a tener que hacer como familia para poder costear costear toda la infraestructura yo creo que es difícil En ese punto Arnaldo también quería consultar hablar esto con la audiencia en los estudios que se hacen el promedio de lo que consume una familia en telecomunicaciones en América Latina en la región es del 15 al 18% eso es un promedio dependiendo de tu nivel de ingreso hablo de un promedio mínimo básico una familia de clase media puede disponer un poco más y una familia de clase alta pues más porque tú tienes más servicios y por supuesto hablo de 15-18% para una familia que consume los servicios básicos de telecomunicación en el caso venezolano llegamos en algún momento a pagar menos del 1% de los ingresos y uno de los grandes problemas que tuvo este país durante los últimos 9 años fue que Conatel se ancló en el salario mínimo para poder ajustar el tema tarifario y por eso todavía tenemos unas tarifas total y absolutamente rezagadas en telefonía móvil en televisión por suscripción y en algunos casos en el tema de internet al hacer este cambio tan radical tan estructural estás incrementando el valor de los servicios por lo menos en un 10.000 20.000% para el promedio normal y eso por supuesto va a afectar a muchas familias pero lo que decíamos hace rato hay que empezar a entender la importancia de lo que yo puedo pagar y allí es donde usted como usuario va a terminar decidiendo qué tipo de servicio va a tener y yo creo que eso es una particularidad de William que es que no hay otras opciones de diversión en este momento que estén al alcance o sea todo lo dedicado a cine escenas etcétera entre la pandemia más las dificultades de precios más la falta de gasolina etcétera en Venezuela hace que el presupuesto de entretenimiento sea el mismo presupuesto de telecomunicaciones al mismo tiempo y es parte del presupuesto de educación porque además internet se convierte en una cosa sumamente necesaria para poder mantener la educación de tus hijos ¿no? Mira hay un detallito licenciado Rincón Molina este no estamos viendo que el IPTV en este momento jugadores como Vivo Play pudieran tener una buena atajada de esto con decirte una OTT que es legal porque tenemos el problema también del subregistro de cuentas ilegales sospechosas de Netflix o de Hulu o de Amazon Prime que mucha gente tiene por allí y otro detalle más que estoy viendo unas iniciativas de IPTV que a todas luces son ilegales y que están cobrando nueve o diez dólares mensuales que también están entrando en este terreno porque mucha gente me decía en mi Twitter que para qué voy a pagarle veinte o treinta a Simple TV o seis o siete a Inter cuando tengo un IPTV de diez o doce de dólares pero con seis mil canales y donde tengo todos los feeds de ESPN no solo el uno, dos y tres sino el uno de un lado de Latinoamérica el uno del otro lado de Latinoamérica y todos estos feeds entonces ese es un detalle que lo estamos viendo también un jugador que está entrando que es la piratería dentro de esto exactamente las consideraciones muy cortitas sobre lo que dice Frank primero el streaming está matando las pobres redes de Venezuela o sea que todo lo que es el uso de Netflix es horrible para las redes con la poca capacidad que nosotros tenemos de ancho de banda y que IPTV que por el contrario hace solamente la emisión de una vez por cada canal es una solución mucho más eficiente para las redes y para los operadores de redes tengo dos preguntitas para irse cerrando una es ¿cuál es el costo mínimo que debe tener una operadora por usuario? estoy hablando de telefonía celular y de televisión por cable ¿cuál es el costo mínimo para hacer viable su negocio en Venezuela? ¿cuál es el costo que están cobrando ahorita? y lo otro es ¿es el sector de telecomunicaciones un as dentro del juego político de las elecciones? ahí dejo eso de Venezuela iban para África para ver que los costos de $2.50 por usuario cómo podían sobrevivir después venían de África a Venezuela a ver cómo hacían para sobrevivir con costos menores a $2.50 ahí te lo dejo Edgar mira entre $10 y $12 debería ser la base de Movistar o de Digitel bueno de Movignet también en el caso de televisión por suscripción debería ser dependiendo si es un plan satelital o si es un plan paquetizado triple play una solución de varios canales una conectividad de internet decente y una y una una telefonía básica mínima debería estar por orden de los $30 un plan satelital por los costos deberían ser como $20 no sé qué me está poniendo Edgar ahí en la pantalla y por cierto iba a decir que como importancia del escenario electoral en estos momentos para el sector telecom y uno ahí pregunta ¿el escenario norteamericano o venezolano? de verdad de verdad Frank te pasate es que la pregunta la hago porque y se la hago a William y a Arnaldo a ver qué me dicen porque dentro de las variables de operaciones de TV digital está el uso electoral de una decisión entonces me gustaría pulsar esa opinión con ustedes Arnaldo tú primero bueno yo creería que la decisión que se tome sobre el costo de los planes de Simple TV tiene un factor electoral incluido porque además estamos muy cerca de las elecciones municipales de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que no se han movido y al parecer no se moverán eso por un lado en el tema del impacto de las elecciones de Estados Unidos yo creo que en el caso de las señales ya las decisiones están tomadas con la licencia general 6 que es la licencia que impactó a Globovisión porque ya no hay señales abiertas o señales incluso por cable que tengan digamos esa afiliación directa como se tenía en la directiva de Globovisión con el gobierno venezolano eso para responder el tema hay una cosa más que es la ley anti bloqueo esta ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente la ley de anti bloqueo podría permitir de alguna manera un impulso de una carrera en el sector y ¿por qué? bueno porque basado en la confidencialidad de los jugadores podrías poner a gente que tiene los capitales que está relacionada con el gobierno de Maduro a invertir en el sector y ahora eso es un problema porque vas a crear quizá un ecosistema paralelo o un ecosistema que podría comenzar a crecer con jugadores que tú no sabes quiénes son y eso podría representar la parcialización política del resto del ecosistema de telecomunicaciones venezolanas y ojo estamos hablando de supuesto porque Frank lo hablaba hace 10 minutos realmente hay personas afiliadas al gobierno que sí se han acercado con ofertas de compra a Telefónica Venezuela sí hay personas afectadas al gobierno que se han acercado con ofertas de compra a Digitel a Inter entonces ¿qué pasa? si tú vas a permitir que esos capitales de alguna manera se oculten debajo del manto de una ley que se llama ley anti bloqueo podrías concretar algunas compras que de alguna manera parcializarían políticamente el ecosistema mira de mi punto de vista un momento William ya me voy a inspirar ¿por qué no lees a Víctor ante lo que acaba de copiarnos ahí y te lanzas después de eso? porque iba porque iba exactamente con ese tema que yo lo yo lo había tratado ya hace unos cuantos meses y es precisamente lo que dice Víctor Víctor dice un tema importante que yo lo toqué hace unos cuatro meses atrás cuando la caída la hegemonía creo que el gobierno está rondando el terreno de las comunicaciones y de las telecom eso no se entiende si se hace todos los esfuerzos posibles por obstruir las actividades de los prestadores de servicio y de negar acceso a la población la estructura estatal en radio y TV se ha ido al suelo movilidad estrella cante de satelital no ha podido resistir cante de como un todo agoniza sus medios impresos tampoco tienen papel amplísimas regiones del país no reciben señales oficiales porque sigue hablando porque se sigue hablando de hegemonía comunicacional y a este punto iba yo para tocar mi tema mira aquí hubo dos temas importantísimos que se dieron en marzo el 13 de marzo cae la primera piedra de la hegemonía comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro con la pérdida del satélite de Simón Bolívar allí de un plumazo de un plumazo 500.000 400.000 hogares se quedaron sin señal de televisión satelital y unos 300.000 lugares sin señal de televisión digital abierta luego el 19 de mayo viene la segunda piedra del dominó que lo termina de destruir su hegemonía que fue la salida de DirecTV de los hogares venezolanos ya allí se le fueron 2.7 millones de hogares en dos meses y eso generó en el gobierno una enorme ansiedad ¿por qué? porque no se imaginan nunca que su esfuerzo comunicacional haya estado construido en base al sector privado en un principio y en base a un satélite que tenían que actualizar y no actualizar cuando eso ocurre la hegemonía se deteriora y eso trae como consecuencia que no tengan opciones de ningún tipo y por eso vienen los acuerdos iniciales para que en este caso esta nueva compañía tome las riendas de DirecTV ¿por qué? porque eso les permite a ellos durante los próximos meses tener una ventana de exposición desde el punto de vista de la propaganda del gobierno para poder hablar del tema electoral y por supuesto de lo que es la versión oficial de los hechos o los desechos reales de la información en Venezuela entonces el tema hegemónico es un tema clave para controlar la cultura y la estructura de un país y el gobierno de Nicolás Maduro se dio cuenta que esas dos que eso lo que fue la la ¿cómo se dice yo en algún momento? la pérdida de esa fuerza esos dos autogoles desde el punto de vista comunicacional que se dio sencillamente lo hicieron sentar tierra y terminar de ceder porque aquí no hablamos de que AT&T y DirecTV hayan logrado ese acuerdo con Conatera aquí hablamos de que el gobierno se dio cuenta de que o permito esto así sea por cuatro meses o me quedo sin sin mi voz en la gran cantidad de hogares en los que yo no estoy hoy en día y aún así hoy hoy tienes a las zonas rurales las zonas pesqueras las zonas de playa una gran cantidad de venezolanos que todavía no tienen televisión en su casa y que la radio está totalmente apagada y para eso le hace el análisis de IPIS en donde habla de los silencios en el país vamos a finalizar pero no quiero finalizar porque tenemos 46 preguntas y yo quiero pedirle a a la voz oficial de todo esto el vozarrón de Fran Monroy que la engola siempre ¿verdad Fran? no no yo puedo responder las preguntas pero yo no engolo ninguna voz dale responde las preguntas ahí Carlos Silva no sé si es el pitcher o es el ejecutivo dice si en las empresas privadas de Telecom tendrá algún impacto de bloqueo económico de acceso a divisas repuesto contrato de soporte en teoría sí en la práctica no la propia Cuba hizo un máster de eso de cómo brincarse eso de alguna manera dice el robo de la infraestructura está también afectando a las operadoras de Telecom por supuesto ya eso lo hemos visto varias veces Aaron Olmos el profesor Aaron Olmos dijo la nueva economía requiere infraestructura energía eléctrica internet para funcionar por eso todo lo expuesto por los panelistas sin duda está afectando la dinámica y crecimiento del mercado de criptoactivos en el país importante que no estamos viendo y que pudiéramos hacer un foro pronto con Aaron Olmos y con Froylan Fernández y otros más porque este punto de la criptoeconomía de los criptoactivos hay muchos hay mucha área gris ahí interesante dice espectador anónimo se liberan los precios de todo sube el precio de la gasolina ¿qué detiene el gobierno en la liberación de los precios de las telecomunicaciones? 30 segundos William Peña te agarré con el teléfono 30 segundos ¿qué detiene al gobierno en el tema de los precios? bueno el temor tan terrible de perder más hegemonía si tú aumentas en estos momentos los costos de servicios de telecomunicaciones ese 85% de la población que todavía tiene televisión en su casa el 60% de ellos no va a poder tenerlo no va a poder pagarlo con salarios de un dólar ¿cómo pagas un servicio de telecomunicaciones de 5? es imposible esta fue rapidita Agustín Villarroel dice ¿Digitel fue vendido? sí hace 14 años ¿y cuál es uno de los planes de inversión en el futuro si fue así? bueno cuando Digitel tenía la vendieron Edgar y Alcides no tenían canas y Arnaldo William y yo teníamos pelo no digo más y desmachado ay mamá vamos a ver esta pregunta es importante asegurar el entorno competitivo de las operadoras la equidad del costo de los planes para todas las operadoras atenta contra la diversidad de opciones de planes para el usuario los incrementos se dan carterizados a todos por igual y no todas las empresas son iguales no hay mucho que responder de Inés ¿verdad? no, no adelante con la siguiente a Francisco Rodríguez que no sé si es el economista o es el pitcher o ninguno de los dos vamos a ver lo que dice si no viene con el aider ya sabemos que es el pitcher Simple TV es o no es DirecTV No 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 Legalmente no No, no es No es No es Bueno, no, no es Pero No es De allá viene De allá viene que es otra cosa Otra cosa De allá vienen pero no es Ajá Frank, un segundo Yo pienso que vamos a hacer una moción de que como Edgar se ha portado bien esta vez Conchale la próxima el foro que baje de la azotea y que esté con nosotros Oye, sí Y además tú cambiaste tu background natural Sí, por ahí está el hijo de Edgar en una foto si lo quieren ver si lo quieren conocer etcétera Es importante Frank, sigue con las preguntas porque tenemos que responder a la audiencia Esto se ve bien Se ve bien mi casa Yo de aquí Ya salió William el amargado Sigue, sigue, sigue Vamos Es el comentario La realidad es que los planes que ofrecen actualmente las empresas de servicios de telecomunicación se han migrado al residencial corporativo Si quiere activar un nuevo servicio en tu hogar debes comprarlo como si fuera una empresa y los costos son mucho más elevados más costosos que el promedio en otros países Siguen con los indicadores de calidad de servicio bastante bajos ni hablar de la calidad de atención a los usuarios Mira, es un problema la atención a los usuarios Sí Es un problema la calidad de servicio Sí Querer activarlo es simplemente tratar de irse un poquito más allá de lo que da el regulador y tratar de ser más rentable Yo le preguntaría Aquí hay una pregunta aquí hay una pregunta interesante Edgar que la dice Luis Miguel Mendoza Dice ¿Qué plan de telecomunicaciones y servicios en la nube se está gestando para después del día D? No sé si es el próximo día D de ustedes Donde se impongan los conocimientos y la trayectoria de los expertos Eso me parece muy importante porque yo creo y yo creo que la semana pasada le hacía una entrevista a Patricia Valladares Presidenta de Cacetel sobre esto Yo creo que aquí hay que empezar desde ya Yo me imagino que ya los operadores lo están haciendo a construir un plan absoluto de telecomunicaciones para comenzar a desarrollarlo a partir del día en que este país pueda volver a emerger de donde está hoy en día Y eso creo que es clave para lo próximo que va a poder pasar en Venezuela en telecomunicaciones Lo que quería comentar es que hablando de atención al cliente si hay serios esfuerzos de los operadores si hay serios esfuerzos y esto quiero dejarlo bien claro serios esfuerzos por mantener el nivel de servicio Muchas empresas de televisión por cable muchas empresas de operación de telefonía celular se dieron cuenta de muchos errores pero estamos operativos y eso quiere decir que están pendientes de los usuarios tanto en el año pasado con el apagón como en esta pandemia yo doy gracias de haber tenido señal No, y el año pasado se graduaron un magister de emergencia con los apagones eso estamos claros dice el Saúl Gil dice el problema de Conatel es político en este orden de ideas qué tan factible será ver mejor la sustancial en los servicios de telecomunicaciones de Venezuela si un cambio político ¿a quién echamos ese muerto? Arnaldo ¿tú conoces el CEDIN? Miren no creo que vayamos a ver un cambio sustancial yo sí creo que es importante la liberación de la economía con la dolarización de facto va a traer y ha traído aumentos y ha traído inversiones pero que sea realmente revolucionario en el buen sentido quiero decir y sustancial aún no Yo digo si no ocurre no ocurre el que entendió entendió Mientras siga siendo una visión política e ideológica no va a haber oportunidad de ver un desarrollo económico y sustentable Dice el colega Jesús Escorche que ahora está muy bien allá con nuestros amigos de Vanesco dice ¿han podido monitorear cuánto ha sido el crecimiento de empresas que ofrecen el servicio de internet satelital en el último año? ¿Satelital cero? Ajá exacto hago la precisión cero llaman satelital no es cero ojo no es cero bueno las dos todas las minas de oro en el sur de Venezuela se comunican a través de televisión satelital de los tres operadores que hay de internet satelital pero el resto todo es radiofrecuencia y les tengo una no tengo los números pero si les tengo algo o sea vamos a hacer un próximo foro sobre eso y a la gente le digo que esté muy muy pendiente pero hay muchos de estos operadores uno que no están trabajando con autorizaciones ni habilitaciones de Conatel lo que es grave que están haciendo cosas increíbles para vender al punto de que por ejemplo cuando ustedes entran a hacer una prueba de speed test él detecta que el paquete va para speed test y agarra y lo manda por un enlace dedicado solamente para hacer pruebas de speed test les devuelve un dato donde ustedes adquieren una velocidad y dicen wow esta es la velocidad por la que estoy pagando y ustedes salen y entran a navegar en Google o en cualquier otra cosa y la navegación está yendo por un canal congestionado ok hasta ese tipo de cosas estamos viendo así que es muy importante que no se pierdan el próximo foro que vamos a hacer sobre ISP en algún momento les vamos a dar ahorita los datos pronto para que estén porque es un tema pero es un temazo o sea cómo escogerlo cómo verlo qué necesitan tener que saber ustedes antes de contratarlo y meterse porque están cobrando setups de mil y dos mil dólares en algunos casos no hay muchas estafas al CIDE muchísimas estafas claro lo que decía al principio es la canibalización y la aniquilación de la estructura tradicional del sector de telecomunicaciones en Venezuela sin duda y eso y no compren cuentas de Netflix en Bolívar que valen menos que lo que valen afuera porque saben que van a ser estafados en algún momento sigue Frank que ya estamos güey tiene razón con respecto al desorden del despliegue de fibra en ciertas ciudades dice Gustín Villaruel pero cómo hacer si no hay normativa no si hay normativa digo yo y hay un problema más bien lo que no hay en ley fíjate una cosa insólita uno para entrar en Chacao para entrar para los grandes tuvo que entrar por Sucre y por donde en la misma cuarta avenida los palos grandes por ejemplo los edificios que están cerca de la BGT como el mío están fregados pero el de al lado que ellos llegaron bordeando entonces el de al lado si tiene fibra entonces bueno es una cosa que a veces no se entiende dice Rodman Ramírez buenas tardes ¿qué fibra existe en los teques? bueno en los teques yo sé que están los amigos de Ganader que son amigos de Rincón que está Caterca pero no es fibra sino radio no sé si otros de fibra están tengo entendido que Inter va a hacer pruebas de Jipon en los teques correcto dice Anthony Jiménez soy usuario de CanTV tengo un servicio un día sí un día no un día sí un día tampoco dice que los técnicos de la empresa se dañó en la DSLAM y la empresa no tiene recursos para sustituir dicho equipo qué lindo Dani Acosta desde Maracaibo dice el gobierno insiste en recuperar CanTV y Movilnet siendo hijo de jubilado de Movilnet puedo decirles que CanTV es una empresa en franco deterioro instalaciones abandonadas sin personal sin vehículos pensionados y jubilados CanTV solo cobran 200 mil quincenal y solo les pagan qué maravilla buenas tardes dice espectador anónimo este señor anónimo pregunta muchas veces dice cuál es la expectativa de permanencia en el tiempo de todas estas empresas como lo dice Fran proveedoras de internet alámbrico este me conoce no digo quién es pero me conoce pues yo digo de su internet Bodegón bueno es que depende yo creo que van a tener un duro competidor en la fibra y van a tener que emigrar los precios dice Agustín Villarroel cuánto cuesta un KB móvil tienen esa información bueno por ahí dice que dice un dato interesante Fran no te puedo decir un móvil pero sí te puedo decir cuánto cuesta mover un mega en Caracas y es alrededor de 20 dólares por mega y ese mismo mega cuando lo vas a mover en Guyana son casi 60 así que imagínate tú la diferencia de costos pero en Guyana hay 5G Fran aquí hay una pregunta de moverla por fibra aquí hay una pregunta que habíamos tocado hace rato y la dice Jorge la facturación de un servicio de telecomunicación no se puede ver aislada de la realidad económica de un país mucho menos comparada o compararla con otros países cuando son realidades totalmente diferentes del poder adquisitivo la pregunta sería ¿puede ser negocio un desarrollo de telecomunicaciones para un mercado tan golpeado en donde solo un porcentaje muy pequeño tiene el poder adquisitivo suficiente siendo un mercado muy pequeño? ahí hablamos del tema de lo que se llama la gran brecha que se puede abrir desde el punto de vista de desarrollo de conocimiento en los próximos años o meses cuando unos pocos van o vamos a tener acceso a poder tener servicios medianamente decentes y el resto de la población se va a quedar total y absolutamente aislada y esto es un tema importante para desarrollo de políticas públicas en telecomunicaciones para eso se creó un marco jurídico y un fondo de servicio universal para atender a todas esas poblaciones que en algún momento iban a requerir que esos ingresos permitiesen que tuviesen una conectividad básica lamentablemente el gobierno nunca se esforzó por desarrollarlo y eso es culpa absoluta de las políticas públicas aplicadas por ese gobierno del cual creo que Jorge Rivera fue y formó parte en algún momento e hizo una buena labor porque eso también es importante decir me sorprendí yo hago una constación ahí además que no la solemos tomar en cuenta pero eso también es un es un bloqueo o bloqueo quiero decir atenta contra la libertad de expresión el no tener el derecho a la libre información porque no puedes de alguna manera acceder a ningún servicio atenta contra la libertad de expresión que ya está muy golpeada en Venezuela claro también atenta contra la ciudadanía porque todo el gobierno electrónico que se ha incorporado entonces se hace inaccesible para mucha gente y no puede solicitar un pasaporte por ejemplo pero para eso para que se crean esas políticas públicas precisamente pensaban mira la ley de telecomunicaciones era tan importante desde todo punto de vista que uno soñaba y uno llegó a tener la mejor ley creada para la evolución de las telecomunicaciones lamentablemente la aplicación de esa ley nunca ha sido tan efectiva y todavía queda mucha tarea que cortar con respecto a esos fondos que deberían ser para ayudar a esas poblaciones porque hay una cosa importante el tema no es gratis ni regalar el tema es adecuar las infraestructuras para que todos tengan acceso a un servicio básico de telecomunicaciones pero como siempre lo he dicho y lo repito tú no puedes pretender manejar un Porsche ganando sueldo mínimo hay que bajar y pisar tierra mira estamos simplizando Frank vamos a tratar de hacer una conclusión de este tema ok y este comienzo por por Alcides para que haga su conclusión de este tema o tú Frank tú concluye tú que eres el que te encadena yo creo que me lo he hablado bueno al principio estamos en un mercado peculiar en un mercado que gracias a Dios tiene cierto nivel de competencia es decir el usuario puede conseguir cierto tipo margen de maniobra pero es un mercado que en otro en otro juego político en otro en otro modelo económico estaría mucho mejor y estaría 10 mil veces más o sea yo felicitaría o sea si hubiera 3 Net 1 4 Inter y 17 OMB que estuvieran sobre Movistar y Digitel porque entonces pudiéramos decir me fastidiaste tú me voy con la otra aquí a veces nos toca bailar con las menos feas voy de todas maneras a poner una cosa ya yo terminé pero voy a leer lo que dijo Víctor Suárez que eso sí me sorprende dice aplauso me ha contentado mucho ver de nuevo a mis queridos amigos peleando investigando informando Arnaldo lo sigo por las redes y lo felicito por su trabajo eso vale oro porque si hay alguien que es un es Víctor Suárez enmarca eso Arnaldo gracias Edgar por montar el foro espero que el segundo venga pronto nos escurrió el bulto no quiso aparecer en cámara pero por lo menos habló exacto mira Tulia Monsalve nos dice la fuente Tech está viva sí sí está viva Arnaldo tu conclusión del tema yo creo que es un sector que vivió una época de oro que fue increíble entre el año 2009 y el año 2013 que nos acostumbramos a un nivel de consumo y de servicio que ahora es simplemente imposible de pagar porque la pérdida del poder adquisitivo ha sido tal que estábamos bailando entre alambre y esos alambres los controla el ente regulador creo que vienen cambios creo que la contracción del sector lamentablemente va a seguir para el año 2021 y bueno yo creo que está la pelota en la parte no de los usuarios que realmente quieren contar con un buen servicio y quieren pagar un servicio sino de cómo pagar ese servicio y eso ya es una cuestión de estructuras de salario y de políticas públicas para que haya bienestar en la población Alcide Bueno ante todo decir que una de las formas más rápidas de recuperar la economía de Venezuela que sufre por todos lados es precisamente garantizando infraestructura ¿no? infraestructura eléctrica infraestructura de comunicaciones en carreteras etcétera y por supuesto en telecomunicaciones Hay muchos estudios que dicen que el índice de telecomunicaciones de penetración de telefonía de internet etcétera está ligado completamente al desarrollo económico o al revés el desarrollo económico está ligado a estos grandes desempeños en esta área así que yo creo que es momento de que apostemos todos a la mejora de esto que los usuarios entiendan que tienen que pagar por un servicio así como exigen también tienen que pagar por un servicio y que los operadores entiendan por su lado también que obviamente tienen que hacer lo mejor para ayudar a los usuarios a funcionar y que el ente regulador tiene que entender que tiene que regular y no jugar de otra forma con esto porque ya es serio ya las consecuencias que tenemos en esto se han comido de alguna forma toda la ventaja que llegamos a tener en Sudamérica en algún momento así que todos nos tenemos que unir para poder mejorar en esto la gente que está viendo pequeños repuntes en cosas puntuales como va a venir ahorita en televisión satelital como está viendo con ISP e internet eso no es la solución la solución tiene que ser un plan estructural nacional bien regulado de crecimiento ordenado con metas que sean realmente positivas con cánones de reinversión y eso es lo que necesito que empezamos o necesitamos todo empezar a ver de parte de la industria de parte del estado y de parte del consumidor si bueno siguiendo la línea del CID yo creo que todo parte de una una completa adecuación del del marco regulatorio y de lo que es una aplicación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo de telecomunicaciones yo creo mucho en el tema de la regulación de un regulador que busque mantener un mercado estable pero en un mercado controlado yo soy de los que creen que tú generas competencia a partir de desarrollo de competencia y cómo generas competencia teniendo a muchos operadores peleando por el cliente cuando yo escucho en la calle de repente alguien decir no que la clínica X está correndo muy caro por una operación si en Caracas hubiesen 250 clínicas nadie estuviese hablando del tema de precios porque las clínicas competirían por el paciente si en Venezuela tuviésemos nueve operadores móviles nadie estuviese peleando porque Digitelo Movistar es malo porque pudiésemos cambiar y yo creo que allá tiene que ir el sector telecomunicaciones porque esto es un país que necesita unas políticas adecuadas para crecer y es un país que tiene 30 millones o 25 millones de habitantes en Panamá que son 3 millones y medio de habitantes hay mucha más competencia que en Venezuela este es un país que merece tener mucha competencia y la competencia se aplica con un estado de derecho una seguridad jurídica y unas políticas del sector telecomunicaciones aplicadas para el crecimiento del sector y no para el control del sector esa es la clave para poder lograr un mejor país Bueno muy bien yo quiero finalizar con una reflexión mía y en esto me voy a dirigir específicamente a los usuarios tanto de televisión como de telefonía hay que en este momento saber que todos estamos en el mismo barco que tenemos que apoyarnos y ya lo decían mis compañeros el apoyo debe ser irrestricto si sabemos y si le podemos dar fe que todas las compañías se están tratando de trabajar más fuerte y tratando de ayudar pero a veces se nos olvida en qué situaciones están trabajando estas compañías en telecomunicaciones las de telefonía celular están trabajando con las uñas y tomando en cuenta que les roban una celda que les roban aire acondicionado las de televisión por cable también sufren los problemas de electricidad y vamos a tratar de entender también que el problema es más complejo de lo que se quiere plantear entonces apoyemos a la industria apoyemos a las empresas y de quién dependen las empresas de los usuarios nosotros son los que le vamos a dar ese apoyo yo quiero darle las gracias a Alexis León a William Peña a Fran Monroy a Arnaldo Espinosa Jorge Espinosa lamentablemente no se pudo conectar por problemas de electricidad en su casa pero igualmente darle las gracias a los patrocinantes de este espacio que se dieron su tiempo publicitario para que este foro se diera lugar y hacerles la cordial invitación próximamente vamos a tener un nuevo foro un nuevo evento y esta vez va a ser por un tema específico ten pendiente de nuestras redes William arroba William PM arroba aleon 1969 arroba este monroy arroba naldox y arroba erincón m por allí vamos a estar comunicando toda la información gracias a todos por estar con nosotros y será hasta una próxima foro que vamos a estar gracias adiós la fotito la fotito tomamos una foto aquí sonrían viendo la cámara ok se imprimió gracias chao 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 Gracias.